Bueno, al parecer algunos días nos vamos a ir siguiendo el horario que puse en el calendario de la otra vez, porque he andado muy oscuro el día. Pero bueno, denle like y suscríbanse si quieren más videos. Bueno, ya exactamente, ya se van a ir los monos. Bueno, simplemente teletransportándose a la isla principal. Acá pueden encontrar el circo, dice dejándolo en dos días. Bueno, ahí hay muchas cosas. Según el creador decía que los monos se podrán seguir adoptando, pero no se podrán transformar. Pero en algún futuro va a volver el circo y lo podremos transformar. Y las cosas van a seguir en nuestro inventario. Bueno, entonces para los que creían que se iban a ir los monos y todo eso, los juguetes y eso, calmense. Bueno, el zorroático se nos había ido. Ok, bueno, ya te dejamos el video del día de hoy. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para nuevos videos. Si quieren que el zorroático les mande saludos, dejen su comentario y les mandará saludos. Bueno, ya, chau.